Hola DXT, ¿cómo están? Nosotros ya en el lunes previo a la carrera de Concordia Como pueden ver está todo más que listo Ya terminando todo para cargar los autos los chicos Un laburo fantástico Mi fiel compañero, el Focus del Scuderia Fela by Ram Está listo para dar batalla Para buscar un buen resultado Muchos puntos Tratar de conseguir un top 5 Si se puede en un podio Ese es el objetivo de esta carrera Vamos sin kilos Y bueno, tenemos una expectativa grande El auto está funcionando muy bien Y bueno, tenemos muchas ganas de estar bien adelante Dejando bien puesto nuestro gran auto Que este año nunca nos defraudó Y esperemos que siga todo así Les mando un gran abrazo a todos Y espero que tengan una buena semana